Se pondrá a disposición pública, mundial, la información sobre más de 200.000 empresas de pantalla truce y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales. Los papeles de Panamá, que revelaron la amplitud global de las operaciones de evasión fiscal y blanqueo de fondos, estarán disponibles para el público a partir del 9 de mayo. Anunció la organización que filtró los documentos. La base de datos que se pondrá a disposición de la opinión pública mundial incluirá información sobre más de 200.000 empresas de pantalla y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales desde Hong Kong a Nevada, en Estados Unidos, adelantó el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores. ¡Qué tremendo! El término truce define la situación en que varias empresas que producen los mismos productos se unen formando una sola empresa. Esta tiende a controlar un sector económico y ejercer en lo posible el poder del monopolio. Desde principios de abril, el ICIJ coordinó la difusión limitada de los documentos a través de un centenar de medios internacionales de los Panama Papers, lo que provocó un escándalo a escala mundial, alentando numerosas investigaciones y la renuncia del primer ministro de Islandia y de un ministro español. Cerca de 11.5 millones de documentos filtrados del estudio jurídico panameño Mossad Fonseca revelaron el uso de gran escala de sociedades offshore para ocultar activos a los organismos fiscales. Así es que anote, anote coordinación de prensa, no hay que dormir el 9 de mayo, el 9 de mayo se revela los Panama Papers. 200 mil documentos hay o no hay hondureños.